Si era una historia muy larga, la vamos a resumir, todo ha empezado desde que tengo uso de razón, porque siempre me gustó el fútbol, creo que crecí con una pelota o nací con una pelota y durante el periodo de los 4 a los 8 años es donde mis hermanos me invitan a jugar con un equipo y con mucho miedo yo, porque los chicos eran más grandes que yo, es donde empiezo a jugar a nivel amateur. Después, entre nacionales, estatales, dentro de Baja California, saliendo al interior de la república a participar, pues fui tomando experiencia y en uno de esos me han visto jugar en la selección sub-17. En ese momento los dirigía Jesús del Muro y Jorge Valtón Rá, que me han visto participando en ese nacional, representando a Baja California, me invitan a una prueba con la selección menor y pues me quedo. Entonces hice un proceso de selección menor en sub-17 sin tener club. Yo iba a Tijuana y regresaba sin entrenar o entrenaba dos veces al día, dos veces, perdón, una a la semana, jugaba el sábado y me iba a mi casa. Y fue creciendo, fue creciendo esto hasta que vamos a eliminatorios mundialistas, me va muy bien. En esa etapa logramos meter 13 goles, salimos goleadores de la competencia y me voy a América. Decido tomar una arriesgada decisión, hacer mi formación deportiva y profesional en América. Y pues la verdad no me arrepiento para nada porque me dieron las bases que me sostuvieron durante mucho tiempo. Y estoy muy agradecido con la institución y con las demás a las que representé. Entonces creo que ha sido una carrera muy bonita. Para mi gusto pues ha sido una carrera limpia, muy respetable. Y que la verdad que lo que le entregué al fútbol me regresó. Entonces estoy muy contento. Pues han sido muchos. Jugar Copa Libertadores, jugar representando a la selección de México en un partido eliminatorio en el Azteca. Han sido momentos inolvidables. Levantar, ser campeón en mi propia ciudad. Ser jugador importante dentro de Santos para poder conseguir el tercer título. Ha sido para mi una gran experiencia y la verdad que tengo muchos, muchísimos recuerdos. No te puedo decir, este es el recuerdo que más tengo dentro de los logros en el fútbol. Te puedo decir algún otro que nunca se me va a olvidar y que a la gente probablemente tampoco. Pero uno de los más grandes recuerdos pues es que en algún momento en un partido amistoso entra mi hijo de cambio por mí y pues es un momento donde todo cambia y te cambia la forma de ver, de pensar, te cambia, te cae el 20, ¿no? De qué es lo que va a pasar con tu hijo ya que está entrando a las canchas profesionales y es un momento inolvidable. Esa parte pues sin duda no la cambiaría. Quisiera hablar de Tuka Ferretti, quisiera hablar de Antonio Mohamed, quisiera hablar de Joaquín de Lolo, quisiera hablar de Hugo Fernández, quisiera hablar de muchos técnicos, de Daniel Guzmán mismo, pero creo que con Antonio Mohamed nos ha dejado una enseñanza muy grande de humildad. No digo que los demás no la tengan, pero de la etapa que pasamos como jugadores de él en Tijuana, pues nos ha enseñado muchísimo y creo que los jugadores que han tenido la oportunidad de que los dirija, pues la mayoría piensa lo mismo que yo. Y estamos, coincidimos en muchas cosas, en gran alegría para trabajar y en el convencimiento que tiene y en el trato como ser humano. Lo he visto muy grande, he visto que ha crecido muchísimo, sobre todo pues que han venido mucha gente extranjera, ¿no? Por eso mencionaba hace un rato que me dio mucho gusto, por supuesto que Chivas quedará campeón porque lo hacen con mexicanos y no, esta parte no es fácil y ellos lo han conseguido, tienen un valor agregado. Entonces, la liga mexicana ha crecido con todos los cambios que ha tenido dentro de la liga y creo que va a seguir creciendo porque se ve que no van a parar acá, sino que van a seguir tratando de hacer cosas y copiar modelos que por supuesto van a crecer a la liga. Bueno, ahora no me gusta vagar tanto, me gusta pensar en el hoy y pues hoy estamos representando a una institución importante, muy grande que para mí me ha abierto las puertas y me ha dado la oportunidad de poder seguir dentro del mismo ambiente en el cual hice durante tantos años. Y pues, como me veo, me veo en una tribuna viendo a mi hijo jugar, viendo a mis hijos triunfar y disfrutando del fútbol todavía.